Presidenta Castro destaca apoyo a las 298 alcaldías en la 32 Asamblea de la AMON. En el marco de la 32 Asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, la presidenta Xiomara Castro destacó el apoyo hecho durante su gestión a las 298 alcaldías. En el 2022 recordó la mandataria en el municipio de Tela, Atlántida, en el 61 aniversario de la AMON, asumió el compromiso de cumplir en tiempo y forma con las transferencias municipales, las cuales se han ejecutado a cabalidad. Seguidamente, detalló que se han transferido más de 5.000 millones de lempiras a los municipios. Asimismo, precisó que se han pagado las deudas de los regímenes anteriores con las municipalidades, equivalentes a 963 millones de lempiras. Declaré en estado de emergencia en todo el territorio nacional por la temporada ciclónica, aprobando el decreto ejecutivo con fecha 24 de septiembre de 2022 para otorgarles a las municipalidades recursos presupuestarios y responder eficientemente a la rehabilitación de nuestro país, subrayó. Castro reveló que hasta la fecha se han transferido más de 100 millones de lempiras a las municipalidades. Alcaldes y alcaldesas, hemos cerrado el primer trimestre de 2023 con el mismo ritmo y la misma efectividad que estábamos en el 2022, aseguró. Además, recordó que esta semana en el Consejo de Ministros firmó dos convenios con la AMON y más de 2.000 millones de lempiras adicionales serán transferidos a las alcaldías, sin distingo de colores políticos. En el primer convenio, junto con la Secretaría de Educación, el Gobierno y la AMON repararán y reconstruirán por lo menos 12.000 centros educativos. El segundo convenio incluye el Programa de Caminos Productivos que construirán las y los alcaldes, el cual será coordinado a través de la Secretaría de Infraestructura. Consejo de Ministros Además, comentó que en el Consejo de Ministros se decidió por unanimidad enviar al Congreso Nacional la ley más importante de este siglo en materia de equidad y desarrollo de Honduras, especialmente para los grupos más vulnerables del país, la Ley de Justicia Tributaria. Con esta ley pondremos fin a la corrupción y a los abusos de los sistemas de exoneraciones y excepciones en las alianzas público-privadas, detalló. De igual manera, Castro dijo que se aprobó la Comisión para la Defensa de la Soberanía Nacional y del Territorio. Esta comisión de notables y juristas hondureños, junto con la Procuraduría General de la República, defenderán la patria contra la propuesta final de desarticular nuestro país con las sedes, zonas de desarrollo económicas, apuntó. Además, contó que firmó una carta especial dirigida a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobando por parte de Honduras los términos de referencia del grupo de expertos, que trabajarán sobre las condiciones para la instalación en el país de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad Sisi. Si este video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos, y suscríbete. Y no te olvides activar el botón de la campanita. Gracias por vernos. Déjame tus comentarios ya que son muy importantes para nosotros.